Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena y un saludo a todas las personas que nos ven a través del sistema quintanarruense de comunicación social y de nuestras redes oficiales que aparecen aquí en pantalla. Ahora vamos con esta entrevista en donde se une un proyecto de difusión literaria en el cual todas y todos podemos formar parte, que es Leyendo, Leyendo, con Renovarse Hace, en beneficio a las mujeres y la creación de esta biblioteca en el Cerezo de Cancún. Ustedes saben que siempre les estamos invitando a que utilicen este espacio de Infraganti y de Cadena para dar a conocer proyectos que tengan un impacto social, económico, político a beneficio de nuestra comunidad diversa, inclusiva y sobre todo que refleje el Quintana Roo que todas y todos queremos tener. En este caso tenemos un programa de divulgación cultural hermoso que se llama Leyendo, Leyendo y estoy muy contenta de estar aquí sentada con Doris, con Andrea y con Pamela. Andrea viene de Renovarse, también ahorita una organización que van a, asociación civil que van a conocer, pero pues primero este proyecto maravilloso de lectura en el cual pues han iniciado con círculos, con niños, con niñas y que ahora están dando un giro en beneficio a las mujeres que viven en el Cerezo de Cancún, en la zona norte del estado. Así es y bueno les voy a platicar un poquito más sobre qué es Leyendo, Leyendo. Leyendo, Leyendo está conformado por tres, somos tres personas las que estamos en este proyecto que es Adriana que no nos pudo acompañar hoy, Doris y su servidora. Leyendo, Leyendo es una iniciativa que lo que busca es fomentar la lectura y pues para lograr esto nosotros trabajamos en varios proyectos y les quiero platicar algunos de los proyectos que hemos logrado hasta el momento que ha sido donaciones de libros a casas hogares, a la cárcel de mujeres donde hemos logrado donar más de 800 libros. También hemos hecho tres liberaciones de libros que básicamente es regalar libros en diferentes puntos de la ciudad de Cancún. También hemos podido regalar más de 700 libros. Todo esto ha sido gracias a la comunidad que tenemos porque nos ha ayudado con donación de los libros que tiene. La sociedad ha decidido darle una segunda vida a los libros y nos los traen cuando nosotros hacemos como recolecciones. Vienen, nos los dejan y nosotros les damos esta segunda vida a los libros. También tenemos, como lo dijiste tú, un círculo de lectura infantil en Gandhi, en librerías Gandhi, que es un círculo para niños de 9 años hasta 13 años más o menos, que ha estado bien padre este proyecto porque nos hemos encontrado que hay niños muy lectores aquí en Cancún. Y bueno, también tenemos círculos de lectura virtuales, que eso es para adultos. Es donde nos hemos, tenemos ya desde marzo del año pasado con ese proyecto y bueno, hemos alcanzado muchísimas personas. Y ahorita les venimos a presentar el proyecto que se llama Entre Líneas y les vamos a platicar un poquito más sobre de qué va este proyecto. Dori se los va a explicar. Hola, muchas gracias María José por el espacio. Bueno, yo les platico de este proyecto llamado Entre Líneas. Este proyecto es una iniciativa de un estudio de diseño con sede en Chicago llamado After Five. El estudio gestiona proyectos artísticos y comerciales y trabajan en pos de la generación de comunidad a través de la creación colectiva. Entonces, ellos viendo lo que nosotros hacíamos, quisieron unir esfuerzos y hacer algo artístico en fomento a la lectura. Y la propuesta es hacer una intervención a libreros genéricos, que es una intervención que cada artista imprime su sello personal. Entonces, a cada artista, son cinco artistas, les van a entregar un librero genérico y ellos lo van a intervenir, pintar o texturizar lo que venga de su imaginación con referencias a algún género literario. Estos libreros se van a exhibir en una galería de arte en la Ciudad de México el 21 de octubre y se van a vender y absolutamente todo el importe de la venta será donado a la Fundación Renovarse para el programa de crecimiento personal en el Cerezo, que abarca esta parte de lectura. Claro, y ahora conocer un poco qué es Renovarse y para qué se va a utilizar este dinero, ¿no? Ok, la Fundación Renovarse se divide como en dos principales ejes de acción socioambiental. El primero es la recolecta y reciclaje de jabones que se desechan por los hoteles de la ciudad. A partir del reciclaje que nosotros hemos hecho, se han salvado tres toneladas de jabón de acabar en el subsuelo contaminando Cancún. Ya cuando se reciclan, una parte de estos jabones se donan a comunidades, a grupos vulnerables, se hace un programa de educación y capacitación de buena higiene, de lavado de manos, y la otra parte se comercializa para recaudar fondos para el siguiente eje de acción, que es efectivamente el Cerezo de Cancún femenil. A partir de que nosotras entramos al Cerezo, empezamos a actuar con cuatro rubros principales, que es la salud mental, la salud física, la asesoría legal y la educación y capacitación. Hemos pasado aproximadamente 900 horas impartiendo talleres de confección y corte, de actividades productivas, hemos hecho talleres de autoestima, autoconocimiento, con leyendo, leyendo, implementamos una nueva biblioteca que tiene más de 600 tomos, hemos hecho cursos de nutrición, tenemos libros de inglés para las que puedan aprender, de hecho el viernes pasado les llevamos todavía más libros y habían libros para niños en este bache de libros que llevamos y hay niños en internamiento en el Cerezo de Cancún que se pueden quedar ahí hasta aproximadamente los tres años y había una niña que pues obviamente nunca ha salido, nunca ha visto un animal y vio un libro de Paw Patrol y empezó a decirnos de que ¡guau, guau, guau! y la mamá, se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas, así neta estuvo increíble. Entonces, pues unimos los dos ejes que tenemos y creamos una economía circular para poder apoyar a las mujeres y ahorita los estamos volviendo a unir porque vamos a implementar la primera casa de reinserción social para mujeres en Cancún. Cuando ellas salgan del centro penitenciario van a tener, gracias a la producción de jabones, un empleo, una casa, comida, capacitación, acompañamiento psicológico, acompañamiento médico y como una posibilidad real de volverse a sentir parte de la sociedad y de formar parte de un mercado laboral. Claro, esto está maravilloso y sobre todo hacerlo a través de la lectura, ¿no? Estamos tocando tantos temas al mismo tiempo, uno es leyendo, leyendo, otro es el proyecto entre líneas con el cual se juntaron, otro es Renovarse, que existe aquí en Cancún y trabaja directamente con las mujeres y con la niñez que vive hasta los tres años en el centro penitenciario de la zona norte. ¿Cómo ha sido para ustedes desde Leyendo y Leyendo poder formar parte y unir estos esfuerzos en pro de la lectura, no? El proyecto Leyendo y Leyendo surge en el 2020, o sea, en el contexto de la pandemia. Teníamos que hacer algo con esta energía y también queríamos hacer algo que beneficiara a la sociedad porque ¿qué pasa? Además de todo lo sanitario que ya sabemos, pues pasan muchas cosas sociales, ¿no? Como estos temas de la enfermedad mental, ansiedad, violencia intrafamiliar que se generó por estar en espacios confinados en la pandemia. Y la literatura es una herramienta un poco olvidada de esparcimiento. Entonces nosotros queríamos revivir esta herramienta de esparcimiento para poder brindar ventanas de imaginación a otras personas, a las personas que habían olvidado estas ventanas. Es importante para nosotros tener este eje de acción social porque queremos construir comunidad a través de la lectura. Y en el caso particularmente de esta primera intervención que tuvimos con el Cerezo, Karin se acercó a nosotras. Karin, quien dirige la Fundación Renovarse, se acercó a nosotras y nos dijo, oigan, ¿ustedes tienen libros? Pues yo quiero libros para las internas. Y nosotros creamos una campaña de recolección y la respuesta fue abrumadora por todas partes. Entonces esta parte de conectarnos como sociedad creo que ha sido el resultado más gratificante que hemos tenido como organización de fomento a la lectura. Hemos tenido otras experiencias muy interesantes también como los encuentros con autores en los círculos de lectura, pero en esta parte de integrar a la comunidad eso ha sido maravilloso. Cada que hacemos una colecta o que convocamos a donaciones de libros para diferentes organizaciones, la respuesta de la comunidad es muy positiva. Entonces si ustedes tienen libros y no saben dónde ponerlos y quieren darle una nueva vida a sus libros, se pueden poner en contacto con nosotras a través de las redes sociales y nosotros nos encargaremos de que esos libros lleguen al espacio adecuado, porque hacemos un trabajo de selección y filtrado. Entonces los libros infantiles, por ejemplo ahora pusimos un semillero de libros en la Casa de Asistencia Temporal del DIF. Es solo un pequeño semillero, ¿qué quiere decir? Son poquitos libros para ver cómo funcionan de acuerdo con su dinámica. La última vez que Karin nos pidió libros, nos pidió de suspenso. Entonces nosotros hacemos un trabajo de selección para poner los libros en el lugar adecuado y que los libros tengan nueva vida, porque un libro que no se lee está muriendo. Sí, justo que los libros se pueden morir si no les damos uso. Y me encanta estar con tres mujeres lectoras que están haciendo cosas maravillosas por su comunidad. En Renovarse también creo que rompe con muchos estereotipos y patrones que tenemos en nuestra sociedad de las personas que están privadas de su libertad, especialmente mujeres. Recordemos que en México una gran parte de las personas que están en los centros penitenciarios ni siquiera han tenido un debido proceso, no han tenido una condena, están en espera en un tsunami burocrático prácticamente. que muchas de estas personas llegaron ahí, ya sea por temas de violencia en las comunidades o familias en donde viven, por la discriminación, por el racismo, por la marginación, una persona racializada en muchos de estos casos. Y que también aquí no es quién o qué mujer cometió tal delito y por eso está ahí. Aquí son mujeres que merecen, sin importar que haya pasado, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para seguir con sus vidas, para que en el momento en el que salgan puedan acceder al trabajo y que se les respete sus derechos humanos, que entre ellos es el derecho al esparcimiento. Aunque estén en un cerezo, tienen derecho al esparcimiento. Y eso es algo que muchas veces se ha olvidado y que a través de la lectura es una manera importante. Yo quería agregar algo que me dijo Karin que me impactó muchísimo. Porque yo le decía, oye, ¿y los hombres tienen libros? Y me decía, sí, ellos están muy bien atendidos, porque es una población muy grande. Pero además me decía que hay diferentes características. Porque decía, a los hombres los va a ver la pareja uno, dos y tres, y el fulano y la fulana y tal. Y las mujeres, no, nadie las va a ver. Porque en el momento en el que ellas entran a la cárcel, es una vergüenza para la familia. Ya sus parejas, muchas veces son utilizadas por sus parejas, entonces sus parejas ya se olvidan del problema. Y eso me impactó mucho. Sí, se hacen filas y filas. Eso también, el proyecto, por ejemplo, La Cana, siempre lo dice que trabaja en el Estado de México y en la Ciudad de México. Dice, las filas en los días de visita para los centros penitenciarios de hombres o las cárceles de hombres son eternas, con familias, con regalos, con comida, con todo. Y las filas para el lado de las mujeres son dos, tres, que a veces son la hermana, la tía o esa amiga que sigue siendo. Entonces creo que es momento de que desde todos los frentes nos unamos y que rompamos con ese estereotipo de que las personas en la cárcel no son personas, por lo que sea que hayan hecho, cuando son personas que se les tiene que respetar sus derechos humanos y brindar para realmente solucionar uno de los tantos temas de violencia que tenemos, brindar reinserción social, que ese no sea un tiempo nada más que siga afectando su bienestar y que incluso pueda llegar a provocar una reincidencia al delito, que también es bastante alta en México. Andrea. Sí, claro. Ahorita, o sea, hoy en día en la cárcel de Cancún hay casi 200 mujeres y estas 200 mujeres vienen de todos los lugares, tienen de todas las edades, hay unas con hijos, hay embarazadas, hay mujeres que sus hijos se quedaron afuera, hay personas que estaban estudiando en la universidad, hay mujeres con todo tipo de antecedentes, con todo tipo de historias únicas, pero que las une el arte, las une el amor a los libros. La verdad, la respuesta que tuvieron ante los libros que llevamos, los llevábamos con un diablito porque eran cajas y cajas y cajas, y neta los, o sea, los sacaban de las cajas y ya los querían poner a leer y era como, no, espera, hay que acomodarlos. Este, de verdad, la respuesta fue increíble, a ellas las une, las unen las ganas de salir a comerse un taco, porque muchas extrañan los tacos, o sea, las ganas de salir, besar a sus hijos, ver a sus mascotas, abrazar a sus papás, a estas mujeres las une también, como tú decías, la estigmatización, es muy diferente ser un hombre en prisión que una mujer en prisión y más en México, la estigmatización de ser una mala esposa, una mala madre y una mala mujer, es abrumadora para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en centros penitenciarios en México, y es una alegría poder brindarles un rayito de luz y una escapada con un libro, porque eso es lo que es para ellas, ellas se van de la cárcel porque están en un libro y se van a otro mundo, se van a donde sea, y como tú mencionabas la reincidencia, en México más de 40 mil personas el año pasado que habían salido de un centro penitenciario volvieron a delinquir, entonces el poder implementar proyectos y crear actividades de reinserción social dentro de la cárcel como lo es la lectura, como son todos los otros talleres que hemos implementado junto con la casa que las va a recibir, acoger y hacerlas sentir seguras, aseguraría y eficientizaría muchísimo la reinserción social de las mujeres en Cancún. Eso es maravilloso, ese Cancún, el Cancún que tenemos no es solamente la avenida, el boulevard Cuculcán y todas estas playas y todas las cosas bonitas que tenemos, también es ese Cancún en el cual tenemos mujeres que han sido olvidadas y que ya no más, que gracias a estos proyectos que se están implementando estamos cambiando juntas y juntos la narrativa, gracias Doris, Andrea, Pam, ¿algo más que quieran agregar de leyendo y leyendo? Bueno, yo no de leyendo y leyendo, pero si quieren donar libros, Karin me dijo que también quieren juegos de mesa, entonces por favor mándenos juegos de mesa y se los hacemos llegar o directamente con renovarse. Sí, si quieren donar libros, pues nos pueden mandar o juegos de mesa, nos pueden mandar mensaje a nuestras redes sociales y ahí nos podemos poner de acuerdo para eso. Excelente, muchísimas gracias y que no sea la primera vez, nos encantaría como equipo poder ir a alguna de estas actividades que tienen directamente. Ay, muchísimas gracias, sí, seguro te hablamos. Así es, y únanse por favor todas y todos por nuestra comunidad, recuerden que para tener el Quintana Roo que queremos, no importa quién esté al poder, sino qué hacemos cada persona todos los días y no le podemos seguir echando la culpa a cosas que cuando nosotros nos toca poner nuestro granito de arena, no lo hacemos. Y recuerden que este es su espacio, mándenos cualquier denuncia, comentario, proyecto que impacte de manera positiva a nuestro estado. Continuamos aquí en nuestros espacios de Infraganti y Encadena. Espero que les haya interesado, que la sigan en sus redes sociales y que si pueden apoyar de alguna forma, ya sea donando libros, ya sea con una donación en especie económica o bueno, simplemente siguiéndoles y dándoles difusión y conocer y romper este tipo de estereotipos, sobre todo de las mujeres que viven en nuestras cárceles y la importancia de brindar proyectos que tengan con objetivo de reinserción social para que esas personas en algún momento en el que terminen una condena o salgan de la cárcel puedan reconstruir sus vidas. Vamos a despedir este programa, no antes sin invitarles que se vuelvan parte de nuestra comunidad de Infraganti y de Encadena, que este es su proyecto, que nos manden cualquier mensaje, denuncia, opinión. Sé que está ahorita muy movido el tema de la circulación al norte del estado también por el Boulevard Colosio. Vamos a recordarles la próxima semana cuáles van a ser estas nuevas vías y qué es lo que se va a ir moviendo próximamente, porque hay que ser muy pacientes todas y todos, porque al final esto nos va a ayudar a todas a tener una mejor movilidad. Lo que sí es que, bueno, mientras tanto hay que ser pacientes. Soy María José Cadena, esto es Noticias Infraganti y recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, no tiene caso. Noticias Infraganti Noticias Infraganti Noticias Infraganti Noticias Infraganti